Contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen pagando Un par de ríos Pitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones ¡Viva, viva México! Es el lugar que tienes Cierito lindo Junto a la boca No se lo desanable Cierito lindo Que va bien tocar Es el lugar que tienes Cierito lindo Junto a la boca No se lo desanable Cierito lindo Que va bien tocar ¡Vamos!